Hay que tener en cuenta que esta elección se elige en autoridades nacionales, presidente y vicepresidente de la nación, el balotage, que la competencia la tiene la justicia electoral nacional, acá en La Rioja el juez federal, y la secretaría electoral a cargo del doctor Alberto Bruno. Son ellos los que hacen la logística, la distribución de urnas, el tema de seguridad con lo que hace a Gendarmería Nacional, y nosotros le prestamos apoyatura fundamentalmente en lo que hace al exterior, lo que hace, lo que circunda a las escuelas, a custodias que ellos nos indiquen, pero estamos colaborando, pero las atribuciones son exclusiva competencia de la justicia federal nacional. ¿Qué expectativa hay para el día domingo, ministro? Bueno, creo que en el país se ha construido una expectativa más que importante, teniendo en cuenta que se elige el futuro de los argentinos, y quienes quieren que apliquen las políticas públicas durante 4 años. Y creo que en la situación que estamos es de suma responsabilidad y aspiramos que los porcentajes de votación superen normalmente lo que se acostumbra, el 75, 78%. Hay muchas expectativas de parte de la gente por ir a emitir su voto, por participar, esta posibilidad que le da la democracia. Y bueno, también nuestro gobierno provincial, si bien ya ha elegido su gobernante, el 22 de noviembre todos los yohanos vamos a tener esa gran posibilidad de elegir nuestro presidente. ¿Por qué Scioli? Yo creo que tiene mucha coherencia. Un hombre que se destaca por el respeto que tiene, ha marcado desde hace tiempo un grado de coherencia en las políticas públicas. Usted ve en el debate lo que ha pasado en el chicaneo que lo ha querido llevar Mauricio Macri en acusarle o en dilgarle cuestiones o palabras que él nunca dijo, sino de este gobierno actual, que ha sido muy claro, Daniel Scioli cumple el mandato del 10 de diciembre y asume él como presidente de la nación, si así el pueblo lo decide. Y creo que Macri no respondió sobre las contradicciones no que dijeron sus colaboradores, que mire que hay, fundamentalmente los economistas y otros que lo acompañan en el gobierno, sino grandes contradicciones que él ha tenido en estos 10, 12 años de democracia. Fundamentalmente el no votar leyes claves, creo que para la independencia económica, para la soberanía política, para la justicia social. La independencia económica de pagar a los fondos buites, esto ha sido claro, hoy quiere decir otra cosa, y buscar el Fondo Monetario Internacional como aliado. En el tema de la soberanía política, no votar contra la recuperación de yacimientos petrolíferos fiscales. Yo no sé qué hubiera pasado si el Estado no hubiera intervenido en el precio de los combustibles, no sé dónde estuviéramos en estos momentos. Hoy el Estado puede intervenir a través de YPF controlando los precios del Estado. Y el tema de la justicia social, el tema de no votar, el tema de la recuperación de los fondos de la ANSEE, y hoy hace gala de una política a posteriores de algo que él se contradijo. Entonces yo creo que la coherencia que tiene Scioli, el respeto y la responsabilidad de hacer una cuestión progresiva sobre aquellos temas que hacen falta al país. Yo creo que Scioli reúne todas las condiciones en un marco de seriedad y respeto, que creo que, y lo digo muy bien, que creo que Mauricio Macri no lo ha tenido a lo largo de toda esta campaña.